¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Especial Tenía un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 5 Este desafío nos dice, obten una tienda abandonada Así que, vamos con el intro Y les enseño una ubicación que siempre va a salir Bueno, para hacer este desafío Vamos a tener que venir a la arboleda aceitosa Y vamos a tener que venir a Este edificio que se encuentra aquí Ahí te les enseño el mapa En este edificio siempre van a ser estas Aquí está, la tienda Y las vamos a volver nuestras Y con eso el desafío está completado Hay dos, como ven, les enseño en el mapa Exactamente su ubicación, es aquí Con eso vamos a poder hacer nuestro desafío Bastante rápido y bastante sencillo Así que, esperen este video que les haya servido Y ya saben que si les gustó, dengan su buenito arriba Compártanlo con sus amigos Que los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye